Televisión y Movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes Auditorio de MVM Televisión saludándole con muchísimo gusto En este lunes 5 de octubre Se fue prácticamente volando este año 2015 Estamos ya a la vuelta de la esquina para concluir este año Y darle paso al 2016 donde nos espera mucha, mucha actividad Auditorio, esto es Espacio Ciudadano Y estamos transmitiendo a través del canal 152 de Cable Sabe que este es un programa en donde solamente atendemos temas de interés social Temas que usted lógicamente nos propone Y bueno, mucha gente nos pregunta cómo comunicarse con Espacio Ciudadano Cómo hacer llegar denuncias, inquietudes Pues muy fácil, Auditorio Hay dos cuentas en las redes sociales Una de ellas en Twitter La otra en Facebook Estas aparecen a continuación en el monitor de su televisor Pero también puede hacerlo de manera directa A través de la línea telefónica 205-6300 Que es la línea que tenemos aquí en el estudio O bien a través de mensajes de texto El número telefónico es el 951-172-5797 Estamos muy pendientes de la información que den autoridades En torno a los acontecimientos registrados el pasado viernes Actividad intensa en la capital Con motivo de una de las movilizaciones efectuadas por jóvenes anarquistas Muchas quejas de parte de ciudadanos ahí en el Jardín San Francisco Jóvenes que fueron vejados por la policía Comerciantes que sufrieron destrozos Y que cuestionaban precisamente la manera de actuar de las autoridades Una actuación tardía Dicen muchas de las personas que estuvieron presentes Y que vivieron precisamente estos acontecimientos Y bueno, como Espacio Ciudadano es un espacio totalmente plural Tenemos la obligación de escuchar siempre a las dos partes En torno a temas importantes Hoy vamos a estar platicando de un asunto de justicia Un asunto que reclaman integrantes de la sección 22 Del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación En torno a varios temas que son realmente importantes y preocupantes Los asesinatos de profesores, desapariciones En algunos casos secuestros, ataques sexuales Que han vivido algunas de estas maestras Hay que recordar que muchas de ellas tienen que viajar Durante horas de su domicilio Hacia las comunidades donde están asignadas Y bueno, esto lo hacen en condiciones realmente de inseguridad Porque les toca viajar prácticamente solas En estos días hemos vivido y documentado precisamente Situaciones de este tipo que preocupan a quienes forman parte de este gremio Y por supuesto que también a nosotros como sociedad Hoy vamos a estar platicando con quienes precisamente conocen de este tema Le doy la más cordial bienvenida a Edith Araceli Santibáñez Borges Auxiliar de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la sección 22 del CENTE Licenciada Araceli, bienvenida, muchísimas gracias Gracias a ustedes por recibirme, darme la oportunidad Y también yo tener el espacio de alguna manera para cumplir Con un compromiso que tengo, compromiso moral con la sociedad Con los pueblos, con el magisterio Porque tenemos la oportunidad de representar a la Secretaría de Asuntos Jurídicos En la región de la Costa En donde desde el año 2009 que yo fui comisionada para esa región He sido testigo, he tenido la experiencia de los diversos asesinatos En contra de maestros agremianos de la sección 22 Desapariciones, secuestros, violaciones sexuales Y por qué no decirlo, violaciones a los derechos y garantías de cada profesor Lamento mucho empezar a mencionar las deficiencias que he encontrado O que hemos encontrado como jurídico a la sección 22 En las diversas instituciones que se encargan de impartir justicia De procurar justicia Hablo de la Procuraduría General de Justicia del Estado Hablo del Tribunal Superior de Justicia del Estado De la Procuraduría de la Defensa de Asuntos Indígenas Y grupos vulnerables Porque nos hemos encontrado muchas deficiencias Mucho abuso de autoridad Mucha corrupción Mucho tráfico de influencias Y pues ahora que se nos da la oportunidad de hacer público este llamado Ojalá todavía esté en manos del señor gobernador Actuar Porque es urgente Lamento mucho y es una impotencia grande El darme cuenta que últimamente En lo que va del año ya son ocho homicidios Ocho asesinatos en la región de la costa Y pues en la ciudad pareciera que no pasara nada Asesinatos de profesores Asesinatos de profesores Dos desapariciones Desafortunadamente uno de ellos Uno de los profesores fue encontrado Pero fue encontrado ya asesinado Ya sin vida Desde el compañero Israel Fue encontrado en una comunidad de la costa De la comunidad de Huaspaltepec Estuvo tres días desaparecido Y a tanta exigencia de la familia Y de nosotros como defensores Apareció el compañero Julio Israel Hernández Pero ya apareció sin vida Lo que no queremos es de que haya en la cárcel Gente inocente Nada más por cumplir tal vez O el decir de que se está cumpliendo O se está haciendo justicia Nosotros que vivimos a diario allá Nos damos cuenta de la deficiencia que hay Por parte de la Procuraduría Pareciera que no se tuviera el personal apropiado O que hubiera mucho compromiso Por parte de los agentes estatales de investigación De los altos mandos De los comandantes regionales Comandantes de cada distrito Y que no hubiera seguridad No existe seguridad El otro compañero desapareció El compañero Anoy Edrel Cruz Cortés Ya tiene pues dos meses que desapareció Y él sí desafortunadamente no ha sido encontrado Los familiares están muy angustiados Nosotros muy preocupados Porque no hay avances en la investigación Licenciada, ¿se sabe por qué está ocurriendo esto? Digo, recientemente a través de los noticieros De MVM Televisión Documentamos precisamente esta situación Luego del asesinato de uno de los exdirigentes De la sección 22 Y el recuento que teníamos nosotros Era alrededor de 13 profesores asesinados En este año 2015 Esto es muy sintomático ¿Qué es lo que está pasando con los maestros? ¿Por qué están siendo víctimas de desapariciones, de secuestros? ¿Qué es lo que está sucediendo al interior de la sección 22? Sí, Lic Yo creo que son más Porque únicamente en la región de Costa Donde tengo yo la responsabilidad Han sido 12 los homicidios En región Costa Que esto abarca Putla de Guerrero Pinotepa Nacional Jamiltepec Río Grande Puerto Escondido Huatulco Pochutla Es geográficamente toda la región Costa Son 12 asesinatos de profesores Dos desapariciones Una ya superada con el encuentro sin vida del compañero Y un secuestro De un compañero Guadalupe Hernández Que fue secuestrado en Puerto Escondido Y que también gracias a la exigencia de nosotros En la Subprocuraduría Regional de la Costa La verdad Emplazamos en ese entonces Al Subprocurador Regional de la Costa Y al Comandante Regional Que nosotros queríamos con vida al compañero Toda vez que por la misma familia Y por la misma sociedad Los mismos paisanos costeños Ya no pueden confiar en la justicia Ellos mismos dicen La policía sabe quiénes son los delincuentes Saben quiénes operan en secuestros En asaltos, en homicidios Y ellos que nos entreguen al compañero Fue el emplazamiento que hicimos Como jurídico de la sección 22 Y como estructura de la región Costa en ese entonces Al Subprocurador Regional de la Costa Y lo emplazamos a 24 horas Fue muy sospechoso Y sorpresivo para nosotros Tuvo respuesta Que hubo respuesta Nuestro emplazamiento se derivó A que si no aparecía con vida El compañero Nosotros íbamos a pedir la destitución De esos funcionarios Por su negligencia Y fue presentado con vida El compañero Guadalupe Sí, es muy curioso Que cuando hay expresiones De inconformidad por parte De la ciudadanía Grupos sociales Las autoridades encuentran Una respuesta inmediata Respuesta que Pueden pasar años y años Y si no hay esta demanda social Simple y sencillamente Los casos no se esclarecen ¿Verdad? Así es Fíjese que Como jurídico De la sección 22 Nos hemos dado a la tarea Únicamente Traigo algunas minutas De mesas de trabajo Con autoridades De las diferentes instituciones Que yo mencioné Que se encargan De la aplicación De la justicia En donde Hacemos emplazamientos ¿Sí? Y estas mesas Están siendo Se llevan a cabo cada mes Por indicaciones Del ciudadano gobernador Que me tuve que ver En la necesidad Si lo puedo llamar así De manifestarnos Públicamente En la audiencia pública Del 24 de febrero Que se llevó a cabo En ciudad administrativa Para hacerle saber De manera directa A él De las deficiencias E irregularidades Que estábamos siendo objeto Y de ahí Permítame Hacer una pequeña pausa Regresamos con este tema Que usted nos está abordando Esta audiencia pública Con el gobernador ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué respuesta le dieron A la auxiliar De la Secretaría De Asuntos Jurídicos Licenciada Edith Araceli Santibáñez Borges Bueno, lo sabemos Regresando De esta pequeña pausa También regresando Tenemos la presencia Del licenciado Jerónimo Martínez Ambrosio Profesor y además Responsable De esta misma Secretaría De Asuntos Jurídicos De la sección 22 Vamos y regresamos ¡Gracias! 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 Chau.